Virgo, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos. Vamos a hacer vuestra predicción para estos días. Vamos a ver qué energía es la que viene para ti. Algo interesante, importante también que tú debas saber, algo que no estés viendo, algún mensaje importante. ¡Guau! Ángel del equilibrio. Bueno, estás buscando equilibrio, Virgo. Estás buscando equilibrio, sobre todo en algún tipo de situación. Te vienen decisiones, ¿eh? Decisiones que no estás tomando porque no estás viendo realmente la realidad. Mira, la carta de comunidad te habla de varias personas, relaciones afectivas. ¿Qué son las relaciones afectivas? Son tanto amistades, pareja, como familiares. ¿Vale? Te habla de personas en tu entorno. Y tienes la carta jardín y cancela. Dice, no estás tomando decisiones, no estás saliendo de una situación porque no ves que tienes la llave ahí. Y en estos días, Virgo, vas a ver esa llave y vas a abrir esa puerta. Jardín y cancela puede representar un final con alguien. ¿Vale? Vamos a ver qué problema hay entre personas de relaciones afectivas en tu vida. Puede ser que tengáis algunos Virgos, ¿vale? Puede ser que tengáis que decidir entre varias personas, entre una persona u otra. Eso tómalo como tú, te resuene, ¿no? Porque puede ser en muchos sentidos. Puede ser que tengas que tomar decisiones que te ocupen entre una persona u otra. O algo está pasando entre varias personas y tú estás en medio, te sientes en medio. Vas a tener que poner una solución, Virgo. Signo de Géminis, puede ser importante para ti. Vamos a ver. Tienes que decir no, Virgo, algo. Sí. A ver, han salido varias cartas. Las más importantes que yo veo son esta, amor propio. Tienes que aprender a mirar por ti, Virgo, porque nadie va a hacerlo. Amor por interés o amor al interés. Tal vez estés viendo que una persona que está en tu energía solo mira por interés. Solo te busca por interés. Y tú dices, ¿cómo? Pues no. Ahora yo me quiero a mí mismo antes que a ti. Ahora mi interés voy a hacer yo. ¿Vale? Luego ha salido la carta confirmación. O sea, aquí te están hablando de que están confirmando esta situación. Tienes que aprender a decir no y además clarísimo, que no quede lugar a dudas. No, no y no. Tienes la carta de Virgo. Tu signo. O sea, Virgo es el que tiene que poner aquí estos límites, ¿no? O decir no a algo o a alguien. Y la carta de almas gemelas. En algunos casos de Virgo la situación es. Tienes una persona en tu vida en torno al amor. Una relación de apego, puede ser. Y tienes otra persona que está reconociendo como tu alma o llama gemela. Te está costando tomar la decisión. Pero te dicen, la decisión no va a poder aletargarse mucho más tiempo, Virgo. No vas a poder retrasarla mucho más tiempo. Bien, vamos con la lectura. Vamos a ver qué más. Vamos a pedir primero que entren las energías, los mensajes directos para ti. Que sepas que tienes que cambiar algo en tu vida, ¿eh? Que tienes que dar un cambio en tu vida. Que sepas que para que tu vida cambie con respecto a situaciones y personas, eres tú primeramente que tienes que dar un cambio. No porque la situación con esas personas la estés creando tú, ni mucho menos. Sino porque tú estás esperando a lo mejor que esas personas decidan. No, no va por ahí. Tienes que decidir tú. Tienes la carta del carro, signo de cáncer. Y la carta de la torre. La decisión es tomada, Virgo. Algo sale de tu vida. Tú vas a poner un no bien fuerte a algo o a alguien. Y vas a optar por coger otro camino, otra vía diferente. Vamos a clarificar esa carta del carro. Se ha caído la carta reina de bastos. Sagitario leo Aries. Cuatro de bastos. Sí, aquí te hablan de uniones. Uniones. Y hay muchas personas aquí en juego, ¿eh? Tienen la carta del seis de copas. Mira, muchos virgos que tengáis que tomar una decisión en el amor. ¿Os está reteniendo que tenéis hijos? ¿Y qué van a pensar tus hijos? ¿O cómo voy a dejar a mis hijos? ¿O qué va a pasar con mis hijos? Estás poniendo la excusa. Perdona que te lo diga así, pero es que tengo que hacerlo. Estás poniendo la excusa en otras personas para tú no tomar la decisión. Te das cuenta. ¿Cómo yo voy a dejar a mis hijos? ¿Cómo yo voy a dejar a tal? ¿Cómo yo voy a dejar a cual? No. Sin darte cuenta, tú, tu decisión la estás basando en otras personas. Puede que te duela lo que te he dicho, pero es la pura realidad, virgo. Y eso tienes que aceptarlo. Otra cosa es que no quieras aceptarlo. Pero eso ya depende de ti, no de mí. Bien. Vamos a ver qué más. Yo te transmito los mensajes tal y como me los están diciendo. Y ese mensaje era para ti. Tienes la carta del sol. Signo de Leo puede ser importante también. Nueve de bastos. Uy, aquí hay una persona, una situación que siempre está aquí dándote la lata. Digamos. Una persona que nunca está en acuerdo con nada, siempre está como en desacuerdo. Siempre está a desgana de todo. Siempre está poniendo las cosas difíciles, muy difíciles. Una relación con alguien que está muerta ya. Está muerta la relación. Te lo dice bien claro la carta de la muerte. La relación continúa, sí. Por intereses, por hijos, por casa, por lo que sea. Pero la relación está más que muerta, virgo. Ya te digo, tómalo como te resuene. ¿Vale? Yo no estoy hablando exclusivamente del amor. Aquí estamos viendo relaciones con personas. Y te dije al principio lo que son las relaciones afectivas. Amistades, familia, pareja. ¿Dónde tú tienes una relación con alguien que está acabada? No, lo siguiente. Que está... Ha pasado ya otra vida, ¿no? O sea, es como que dice esta persona... Sí, yo la veo todos los días, convivo con ella, pero... No tengo nada. ¿Dónde está esa relación? ¿Dónde está esa persona en tu vida? Vamos a continuar. Me dice la letra S. Puede ser importante. Con la inicial de esa persona resonará algunos. Letra S, letra A, letra O... Y letra I. Se ha quedado así, del revés, ¿eh? Cinco de espadas. El cinco de espadas habla de traiciones. Pero yo te voy a dar otro significado porque... La carta ha caído del revés para darte otro mensaje, Virgo. Y yo lo estoy entendiendo tal cual así. Y yo es que siento el mensaje para ti de... Aquí hay una persona que se lo toma todo a la tremenda. Aquí hay una persona que se victimiza por todo. Aquí hay una persona que te tacha de culpable por todo. Es que tú has hecho, es que tú has dicho, porque es que tú eres así, porque es que tú eres... Porque es que tú me estás haciendo daño. Es una víctima de la vida, esa persona. Porque es que tú tienes la culpa. Madre mía. Eso es un sin vivir, ¿eh? Esa relación. Corta y cambia. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a hacer Virgo. Corto y cambio. Nueve espadas. Esto se está saliendo de madre, Virgo. Esto se está saliendo de control. Esto está llegando ya a tocar la fibra a muchas personas. Digo eso porque puede ser, fíjate, el mensaje que me dan. Tal vez algunos dicen, esto me está tocando la fibra. Pero es que hay otras personas de Virgo que tenéis que saber esto. Esto te está tocando la fibra a ti, a tus hijos y a todo el que esté de por medio. Y siento que cuando he dicho eso, muchos habéis hecho así y habéis dicho, guau. La carta del sol y el sumo sacerdote. Mira, Virgo, de pronto viene la iluminación. La iluminación. Vas a tener, vas a verlo clarísimo. Clarísimo. Signo de Leo y signo de Tauro pueden ser importantes. Aquí que te resuenen con alguien. Y en muchos casos, yo sigo viendo que el problema está en que estáis con una persona, no sabéis muy bien por qué, estáis enamorados de otra. Y esto es lo que se está saliendo de control. ¿Por qué? Porque está haciendo todo más complicado, Virgo. Porque te está haciendo todo más difícil con esta persona que está siempre de víctima. Vale, porque yo siento que hace tiempo, hace mucho tiempo, tú ya dices, bueno, esta persona es así, vale, yo tengo que ayudarle, tengo que hacer que vea las cosas de diferente forma, que abra los ojos, oye, que tú no eres la víctima, que no te victimices, que eso es malo para ti. Sí, pero cuando ahora hay otra persona que está haciéndote sentir amor y esa persona te está dando la lata, ¿qué es lo que hace Virgo? Dice, mira, déjame en paz, yo no estoy ya para esto, me quiero ir de aquí. Y como todo va a llegar al límite, Virgo, va a llegar al límite para que tú tomes la decisión, allá no hay otra persona, ¿vale? Ya os he explicado, sois muchos Virgos, cada uno tenéis un caso. Otro Virgo, siento que estáis conviviendo con una persona, puede ser familia, pero, madre mía, es que tal vez esa persona puede tener un problema, una enfermedad, no te digo que no. Pero es que tú vas a acabar peor, Virgo. Y tú dices, estoy en traspada de la pared, sé que tengo ahí la puerta, no quiero abrirla, no quiero mirar que tengo aquí la llave. Pero es que al final vas a tener que mirarla. Son días para esto, ¿eh? Yo no te quiero poner las cosas, o sea, difíciles, lo único que intento es abrirte los ojos y son los mensajes que a mí me están dando. Hasta cuando tú estás dispuesto a aguantar, Virgo. A otros dos puede estar pasando en un trabajo, claro, claro que sí, todos son relaciones afectivas. ¿Dónde te está pasando esto? Pero, ¿qué te digo, eh? No te veo aguantando mucho más, para nada. Así que, Virgo, piénsatelo, piénsatelo muy bien, pero esto está aquí ya, ¿eh? Esto está aquí ya. Aquí os dejo con la lectura, espero que os sirva de ayuda estos mensajes. Nos vemos muy, muy prontito. Chao.